Oh, 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 oh si pudiera bajarte una estrella del cielo lo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero ahi y hasta lo espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero maíz No es un sueño No Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, 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 pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo Y sonrío Y sonrío Y sonrío Cuando me enamoro Yo bailo mi bachaca Con mi muchachita buena Si Pues ella es vida para mí No sé La flor que sueño en mi jardín Boque Y bailo mi bachaca Con mi muchachita linda Tu risa me corona la ilusión Y dicta el pulso de mi corazón Y bailo Y bailo Me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor Y tu nombre lo repito Una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachaca Y bailo mi bachaca Con mi muchachita buena Bachaca que me arropa En la piel de una nube Con manto de estrellas Y bailo mi bachaca Con mi muchachita linda Con mi muchachita linda Bachaca de horizonte Bachaca de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachaca Con mi muchachita buena Si tus ojos son la fuente de mi luz Que dan al cielo su vestido azul Y bailo mi bachaca Mi bachaca Con mi muchachita linda La tierra gira cuando me hablas tú Y alegre leje de mi norte y sur Y bailo Y bailo Me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor Y tu nombre lo repito Una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachaca Con mi muchachita buena Bachaca que me arropa En la piel de una nube Con manto de estrellas Y bailo mi bachaca Con mi muchachita linda Bachaca de horizonte Bachaca de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachaca Yo bailo mi bachaca Y bailo mi bachaca Y bailo mi bachaca Yo bailo mi bachaca Yo bailo mi bachaca Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tus sensateces Poder en juego tu cuerpo Sé que parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudas Tú desnudas Relájate Que este martín Y calmará Tu timidez Don't be shy Una aventura Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tus sensateces Poder en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver Si te parece prudente ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Sé lo que te gusta ¡Gracias! 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 Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No... No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y sí, prefiero ser un perdedor, que te lo ha dado todo, y no le queda nada más, no me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba? Ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla. Y en el invierno de agua calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido. Y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella coro hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mí. Para que nunca se vaya. Me fui brindando cariño, me fui brindando cariño, un poquito de amor, para que nunca se va. Y en el invierno lleno mi jardín de color, para que nunca se va. Ay, cuando la vi, me enamoré, me la llevé, me la llevé. ¡Ja, ja, ja! ¡Puerto Rico! ¡Ja, ja! ¡Ataca Sergio! ¡Uy! ¡Entro, sí! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! Te pido de rodillas, luna no te baches, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré. Y si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven loco. Un loco, un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y miel perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Un loco, un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Un loco, 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 una máquina, sin que quede nada por dentro de mí. No hay de nada por dentro de mí, mintiéndotelo todo Y yo no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco, te pido de rodillas Luna, no te vayas Formado que tu novio es un insípido aburrido ¿Qué es hora de traer tan frío? Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas, el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y eso no es pescara la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 mía No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas en mi aventura Le tengo a tu esposo con risa Que solo te estará la mujer que me ama Porque sigue siendo mía, mía, mía Me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas, si tú te casas el día de tu moral Deriva a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía A la medida Muy pocas cosas en la vida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste desilusión Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará No hay hombre perfecto Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará Y puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú Eres el pecado más divino Una víbora sexual Calentora Me embeleces Con tus técnicas perversas Y te vieran censurar Y te vieran censurar Y te vieran censurar Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amárrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios, si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Te arruinaste el cruz y la mar Sabes bien, soy beaquito y tú eres provocación No puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amárrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios, si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y adivinaste el cruz y la mar Y me informan a la llama Sabes bien, soy beaquito y tú eres provocación Gusto Salvaje Tú eres Erótica Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes Perdona los inconvenientes Y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato fue muy bueno Y no te niego De momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato fue muy bueno Y no te niego De momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Sé que te di todo Todo te lo di Ay te lo di Ay te lo di, te lo di, te lo di Sé que te di todo Y no te niego que fui feliz Todo te lo di Sé feliz te dejo ir Sé que te di todo Todo, todo Todo te lo di Eso no sé Cómo fue Dime que Cómo no me di cuenta No sé Cómo fue Dime que Cómo no me di cuenta No sé Cómo no me di cuenta Cómo no me di cuenta a ti, bachata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón, de mi corazón, amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar, amor inmenso más ancho que dormir, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceñizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, balsa muy perfume pa' mi corazón, hermosas luces para mí, tus ojos mi revelación, no hay nada como el dulce que tiene tu voz, soy como el dulce que tiene tu voz, perfecta tú eres para mí, tu cuello y tus cabellos son, columna de palacio y orquídeas del sol, oh, y orquídeas del sol, mi incienso y mi rampa, mi corazón, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceñizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, balsa muy perfume pa' mi corazón, vístete al de amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor, oh, cuán alto y profundo es tu amor, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como ceñizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos que me arrullan, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos me enamoran, me dan la ilusión, balsa muy perfume pa' mi corazón, pa' mi corazón, pa' mi corazón, pa' mi corazón, pa' mi corazón. Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives, revendando según tú, todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado, para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas, terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas, y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz. O me voy o te vas. O me voy o te vas. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha, creo, que debemos por las buenas, terminar. Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? ¿Para que esto se termine en Santa Paz? Oh, me voy, yo te vas Oh, me voy, yo te vas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es difícil descubrir el vacío en tu mirada, donde ardía aquel incendio sobrenatural. Escondida en un rincón o en el mundo del revés y que todo sea culpa de mi estupidez. Aquí estoy, ya me ves suplicándote perdón. Si en verdad te fallé, no mueves a mi intención. Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca. No me dejes por favor. Aquí estoy, ya me ves suplicándote perdón. Si en verdad te fallé, no mueves a mi intención. Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca. No me dejes por favor. 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 Pueden pasar tres mil años. Puedes besar otros labios. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana. Puedes secarse mi alma. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria. Pueden robarme tu historia. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. No 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 te olvidaré. Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Gracias! 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 Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho vale Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boletos Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Música Dicen que las palmas aplaudían al oír Tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce Y al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte Besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mis cielo Mis cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Música Cuando me hablas oigo un coro de amor parado Música El falsete El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Que bendición Que bendición Tenerte Besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mis cielo Mirarte 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 Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Yo te lo digo Mundo silencio en esta vieja habitación Desde que te fuiste de mi vida Sigo esperando que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta la pasión que se robó Y cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Y quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada a ti ya caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento en que te vi Enamorado por primera vez Cuántas promesas se han quedado sin cumplir Se han convertido en sueños sin un fin Pero sigo insistiendo Algún día volverás Y que traerás de vuelta nuestra felicidad Y cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Y quién lo diría que esto acabaría? ¿Y quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada a ti ya caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento en que te vi Enamorado por primera vez Yo, yo, yo solo vivo para ti Y una mirada a ti ya caí Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento en que te vi Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, hay las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no te entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura Aventura I don't need no love Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que él me gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que él me gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mí Desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Estudio el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramar Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mí Desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir En esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que tanto busqué y esperé Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel Yo soy tu papel Tú, tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Papá, 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 pap No eres lo que yo pedí Aventura Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí, que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible hoy de olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho en mi amor, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, señor, me olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Te invento el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen, el fin de la volada Si me enseñaste a querer también, tú saliste en la hora, hoy por ti yo estoy sufriendo Hoy que eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no Será tu ego, tiempo o otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo Habidiosas en tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las novelas, que tu verías tan ansiosa, tomando café Si eres el amor de mi cabeza, puedo ganarte aquí Y de mí la ilusión, mi descanso, de tu grosor ir Si me enseñaste a querer también, si no me olvidar es lo que siento Hoy que eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que me inventó el amor de Dios, la intuición es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me amas Cada mañanita despierto un infeliz y yo soy uno de ellos porque sufrí por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y porque eso es lo que hago No, 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 no Show me how to forget you, oh, please, mi amor No, no, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Porque el espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Tú eres ese fuego y yo el cigarrón Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día, de día, de día, de día y de noche me pertenecer Contigo todos los lunes parecen viernes Con el te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú, y así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú, y así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos de todo Y aunque duela, tú eres de la cosa que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día, de noche, de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú, y así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú, y así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos de todo Eso Y aunque yo ¿Qué hago con esta información? ¿Sabe lo que viene, sabe? Uy Contigo todos los lunes por lo que se siente Me parece viernes De día, tú eres de él, de noche me perteneces Contigo todos los lunes por lo que se siente Me parece viernes No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Con él te vas Por lo que se siente Dime, mamá ¿Por qué te vas? Me parece viernes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.